Vamos a ver esto Miguel Otero dice ¿Quién le hará los números a José Rodríguez? Este por lo visto es uno de De la ejecutiva de Maduro o algo así El número 2, alguien de confianza Del régimen venezolano y demás Vamos a escucharle En Nueva York Una pizza cuesta 2 dólares Increíble Una pizza 2 dólares en Nueva York 3 slice de pizza Buena, sabroso, 2 dólares En una pizza Me encanta que saque las infografías Para que se entienda Que Maduro decía No quedarte virolo No quedarte, ¿dónde estaba? Aquí está Vamos a ver este video, adelante Pone a tu disposición Petro A Más rápido, más fácil Y más seguro Virolo, no entendí nada Me quedé virolo Virolo Muy bien, excelente Quedé virolo No entendí nada Quedó virolo, tío Mira, sin embargo Con estas infografías facilonas Aquí se entiende todo perfectamente Una pizzería También buena, muy sabrosa En la parroquia del paraíso de Caracas Una pizza cuesta Costaba hasta la semana pasada Muchas gracias Muchas gracias, Belceboso 3,3 dólares Ya, pero ¿cuánto vale hoy? Que son 20.000 millones de bolívares ¿O cómo va? 20 millones de bolívares Al cambio criminal De la semana pasada No me estoy hablando del cambio de con Este no es el número 2 de Maduro Entonces Estoy refiriéndome al cambio criminal Al que te llaman Dólar Cúcuta, etcétera Que de Virolo 20 millones de bolívares Eran 3,3 dólares Una pizza Bastante más cara Que en Nueva York El trabajador Que trabaja en esa pizzería Trabaja 8 horas diarias Durante 5 días a la semana Se trabaja de lunes a viernes ¿Cuál es el sueldo medio en Venezuela? ¿Cuál es el sueldo medio en Venezuela? O sea, en Nueva York Un trozo de pizza te cuesta 2 dólares ¿Cuándo es el sueldo medio en Nueva York? ¿Y cuándo es el sueldo medio En Venezuela? Vamos a quedarnos virolos Vamos a quedarnos virolos, señor ¿Cómo de virolos nos vamos a quedar? Vamos a buscarlo Vamos a buscarlo Sueldo medio Venezuela Al mes ¿Vale? Según la OVF Observatorio Venezolano de Finanzas En una encuesta realizada recientemente A más de 300 empresas La media del salario de los obreros Es de 53 dólares Al mes ¿Vale? Entre los profesionales y técnicos El promedio ronda los 100 dólares ¿Vale? Vale, muy bien Entonces En esa pizzería Un trabajador Medio venezolano Uno de los que compra 53 dólares a 53 dólares Al mes Se podría Comprar Vamos a Vamos Vamos a ser Vamos a ser precisos ¿Vale? 53 Entre 3 Se podría comprar 18 trozos de pizza Para comer todo el mes 18 trozos de pizza Con lo que cobra En un salario Vamos a ver ahora El salario De una persona De Nueva York Salario Medio New York Vale El salario medio En Nueva York No el salario mínimo ¿Cuál es el sueldo promedio En Nueva York? Eh Mierda Es que te lo dicen Por ¿Cuánto se gana En Nueva York? Si en lugar del trabajo Logra Entre trabajadores Total La tarifa El salario mínimo Se mantendrá En 15 dólares La hora Ahí voy Es que estoy buscando Bien Nueva York Con un sueldo De 100.000 dólares Al año Puede no ser Al parecer Es un salario ¿Cuándo debes ganar Mínimo? Salarios en Nueva York Vamos a verlo Eh Sueldo medio En Nueva York Son 3.630 euros ¿Vale? Me lo está diciendo En euros En esta página Perdona Es esta página De aquí Me lo está diciendo En euros Vamos a Contar con que es una Aproximación 3.600 euros Esto lo vamos a pasar A dólares Euros a dólares No, al revés ¿Vale? 3.600 Aproximadamente Son 4.300 dólares Ponle ¿Vale? 4.300 dólares De media ¿Vale? ¿Con cuántas ¿Cuántas pizzas Señor? Que tiene aquí Esta de las pizzas ¿Cuántas pizzas Se puede comprar Un neoyorquino En Nueva York? 4.200 ¿Vale? Dividido entre dos 2.100 trozos de pizza 2.100 trozos de pizza Se puede comprar Un neoyorquino medio Contra 18 trozos de pizza Que se podría comprar Un venezolano medio En Venezuela ¿Vale? Para todo el mes Entendemos un poco Algo que te llaman Dólar cúcuta Etcétera 20 millones de bolívar Eran 3.3 dólares Una pizza Bastante más cara Que En Nueva York El trabajador Que trabaja En esa pizzería Trabaja 8 horas diarias Durante 5 días A la semana Si trabaja De lunes a viernes Entonces Trabaja 800 A ver Trabaja 8 horas diarias 40 Horas a la semana De lunes a viernes ¿Vale? Una jornada laboral normal Vamos a coger otra vez 800 Es que A mi no me cuadra Eso de 800 horas Hermano 40 Por 4 semanas 160 horas ¿Vale? 800 horas Vale O sea Un Un Ah bueno Si es por 5 horas Ah 5 días a la semana 40 Vale 160 horas 800 horas Dice el colega ¿Sabes? Todo un economista Joder tío Equivocarte en eso tío Esa era Esa era fácil eh Esa era de De primero De De secundaria Este trabajador Si produce una pizza Trabaja cerca de 30 horas al día Bueno yo creo que a lo mejor Están acostumbrados a los horarios que tienen por allí Cada 15 minutos En 800 horas De trabajo Al mes Estará Produciendo 3200 Pizzas Una pizza cada 15 minutos Son 4 pizzas por hora 4 pizzas por 8 horas laborales Serían 32 pizzas al día 32 horas al día Por 20 días laborales Son 640 pizzas al mes ¿Cuántas ha dicho? Estaba haciendo yo los números Pero ya Y esas 3200 pizzas Eran vendidas por ese comerciante Por ese pizzero En la parroquia del paraíso Y sacaba en un mes 10.560 dólares Si eran 640 pizzas al mes 3,3 El total era 2.112 Bueno Me parece que si ¿Cuál es la conclusión Que quería llegar este señor? Este señor quería llegar A la conclusión ¿De qué? ¿De que en Nueva York Les estaban explotando muy fuerte A los trabajadores Y demás? Las matemáticas inclusivas Esto deben de ser Sí Las matemáticas Socioemocionales Con perspectiva de género ¿Vale? Que ya poco a poco En Venezuela Pues ya están dando sus frutos Debe ser esto Si no No lo puto entiendo No lo puto entiendo Yo la conclusión A la que saco Y que debería usted plantearse Señor Que está ahora mismo Dando lecciones Con infografías de pizzas En el palacio de Miraflores Es que El sueldo mínimo En Venezuela ¿Vale? Da para comprarse 18 trozos de pizza Y el sueldo mínimo En Nueva York Da para comprarse Más de mil trozos de pizza El sueldo medio No mínimo Perdón El sueldo medio En Venezuela En una persona Es un obrero más o menos Son No sé si era 50 dólares O 100 dólares Entre 50 y 100 dólares Aproximadamente Y Nueva York Es de 4.000 dólares Aproximadamente ¿Vale? Sueldo medio Sueldo medio Es caro vivir en esta ciudad Es muy caro vivir en Nueva York Claro Cojones Con 4.000 dólares Tampoco eres capitán general De nada Pero Pero hombre Hombre La diferencia yo creo que Es bastante evidente Y es bastante abismal ¿No? Aplicarse el cuento Al hablar de ese tipo de cosas Ando Al hablar de ese tipo de cosas